El Ayuntamiento de Chiclana pondrá en marcha el próximo mes de enero un nuevo taller orientado a la cualificación y capacitación profesional en materia de soldadura. Así lo ha anunciado la delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, quien ha comparecido en rueda de prensa junto al director titular del Colegio San Juan Bosco de Campano, Juan José Jiménez. Este curso se va a desarrollar en las instalaciones de Campano y contará con 15 alumnos en cada uno de ellos, prolongándose durante un total de 190 horas que se distribuirán los lunes, miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 21 horas. En cuanto al desarrollo de las clases, indicar que éstas darán comienzo el 13 de enero y se van a prolongar hasta el 28 de marzo. Es un taller de soldadura imprescindible para formar y capacitar a esos perfiles muy necesarios en el sector naval. Hace unos días atrás escuchábamos esa demanda de profesionales que empezarán a partir del año que viene, por lo tanto ya estamos trabajando en ello. Ya tenemos en marcha el curso de mecanizado y ahora en enero empezaremos este taller de soldadura. Un taller de soldadura que tiene 190 horas lectivas, de las cuales la mayoría son prácticas. Es uno de los requisitos que tenemos con Campano, que sea una formación práctica, que sea útil y que sobre todo forme a esos profesionales para llevar a cabo esta actividad. Será un taller de soldadura que sirve tanto para el sector de automoción, naval, construcción. La soldadura, como decimos en el tema también de cerrajería, y es una formación prácticamente práctica. Los alumnos y alumnas que se inscriban deben de estar en situación de desempleo en el momento de la inscripción y esta formación se llevará a cabo en horario de tarde. Será una formación, como digo, muy práctica, enfocada a desempleados. Por lo tanto, animar a aquellas personas que se encuentren en situación de desempleo y quieran formarse y capacitarse, pues que se inscriban en este curso de formación a través de la vitanilla virtual o de forma presencial en las oficinas de fomento. Asimismo, la delegada ha aclarado que se está hablando de una formación completamente práctica que servirá para formar a profesionales a realizar esta actividad. Nosotros con el curso lo que pretendemos básicamente es que las personas aprendan a soldar. El curso tiene unas horas de teoría porque siempre algo hay que... Pero no es un curso de formación profesional reglado, que tiene muchas horas de teoría, muchas horas... Se trata de que se sepa soldar y se sepa soldar con las distintas máquinas de soldar que existen. No es... Pero no solo... Técnicamente se llama tirar cordones de soldadura, sino que se sepa crear una estructura, que se sepa cómo fabricar algo, que realmente la gente vea la utilidad que tiene la soldadura y que después cuando termine el curso y se enfrente a un puesto de trabajo, pues que cuando una persona diga que se hace soldar pueda demostrar perfectamente que sabe soldar, que se gasten muchos electrodos de soldar y que se sepan construir cosas. El hecho de aprender la teoría de la soldadura, yo creo que en la formación profesional es muy importante la teoría, pero sobre todo se adquiere mucha destreza cuando se hace la práctica. Por eso ahora tenemos la formación profesional dual, que los chavales se forman en las empresas. Por eso existe la FCT, que es las prácticas en las empresas. Pero este curso es como si fuera una FCT, una práctica en la empresa todo el tiempo. También hemos querido acortar el tiempo, pero no las horas, para que la gente pueda rápidamente salir y poderse buscar la vida. Yo creo que la persona que sepa soldar, la persona que sepa mecanizado, la persona que tenga conocimientos de electricidad, ahora mismo tiene muchas posibilidades de encontrar un puesto de trabajo digno y estable. Las personas interesadas en tomar parte en esta formación pueden presentar sus solicitudes de inscripción desde hoy 16 de octubre hasta el próximo 29 de octubre en las dependencias de la Delegación Municipal de Fomento o mediante la ventanilla virtual de la página web del Ayuntamiento. Además pueden obtener toda la información necesaria en la web del propio Ayuntamiento, en el apartado de la Delegación de Fomento.